Nos encontramos en la plaza Maravillas Lamberto, en el corazón de Lezcairu, y cerramos hoy este polígono después de 14 años de trabajo, se inició en el año 2007, con un presupuesto inicial de 220 millones de euros que ha conseguido ejecutarse en 190 millones con una sustancial rebaja de más de 30 millones de euros gracias al esfuerzo de los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo de Pamplona. Y hablamos de una de las mayores operaciones urbanísticas de la historia de Pamplona. Más de un millón y medio de metros cuadrados, el Ayuntamiento obtuvo en su momento los terrenos de las piscinas de San Jorge, los del Matadero, el 50% del Parque de Trinitarios, el 50% del Parque Chantrea Sur, actualmente en construcción, además de la totalidad de las fases 1 y 2 del Parque de Aranzadi. Una operación fantástica, yo creo que de las más importantes que se han hecho en Pamplona en toda su historia. Gracias. Gracias. Gracias.